Ese soy yo, barriendo a las 6 de la mañana el lugar en el que trabajo todos los días como sereno. Es uno de los momentos especiales de mis días, con la escoba en manos voy ganando metros y barriendo lo poco de mala vibra que tiene el día. Mi mente imagina la jornada que tengo por delante, se viene ese amanecer que tengo, el privilegio de disfrutar, se viene el desayuno en familia a volver a casa. Con esa escoba en manos doy cada día las gracias, por la salud, por tener empleo y por ese respeto y aprecio que recibo de las demás personas. Bueno, espero que todos tengan una linda vida. Buena jornada.